La situación que le está pasando con dos jóvenes, hábleme. Hay uno hijo mío y otro sobrino y con esa droga me tienen cansada y yo quiero que la policía me lo agarre preso porque me lo manden para hogares, creo, o para la fortaleza por tres meses. Entonces usted dice que ya no aguanta más su sobrino y su hijo. No, ya yo no lo aguanto más. ¿Qué le hacen ellos a ustedes? Estrallan, me rompen todo y me tienen desorientada. Yo no duermo, yo no duermo ni de día ni de noche. No hayo que hacer y tengo dos niños chiquitos y esa droga me lo tienen cansada con esa droga. Yo fumo droga, después de la mañana, hasta en la noche, ya no tienen vergüenza delante mía preparando esa droga. Yo no hayo que hacer. ¿Cómo se llama su hijo? Jonathan Ramón Mureño. ¿Qué edad tienen? Veinticinco años. Entonces ya usted dice que ya está perdido en la droga. Ya está perdido en la droga. Está loco, está loco, es loco. No lo aguanta. No, yo no lo aguanto. ¿Lo ha amenazado el de darle golpe? No, 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 nunca había amenazado, pero estoy cansada porque me rompe los platos, rompe todo detrás, ya estoy. No hayo que hacer, desorientada. ¿Vemos que usted tiene el cuateo? ¿Usted quiere que la policía haga algo, la fiscalía? Sí, que me lo haga el preso y me lo manden. Si no quieren ir para hogares, que lo manden para la fortaleza. Pues ya no aguanto. Por tres meses, aunque sea, ya porque no aguanto más. Cada vez que usted compre algo, se lo rompen. Me lo rompen, no tengo nada en la casa, porque todos me lo rompen. ¿Y se lo roban ellos para venderlo? No, yo no. ¿No lo roban? No, yo no lo roban, ellos lo que hacen es que me lo rompen, me estrellan todo. ¿El nombre suyo? Y el nombre su hijo y su sobrino. Jonathan Ramón Moreña y Luis Felipe Tavella. ¿Dónde es eso? En Palmarito, en la calle 10, a la Breck Club.